A ver, no sé si me estaré enfocando, ahora yo creo que sí, me enfoco un poquito más ¿Qué pasa guerreros y guerreras? Un nuevo vídeo, hoy estamos en Tailandia, estamos en el aeropuerto de Chiang Mai y voy a hacer un vídeo diferente porque acabamos de llegar, nos vamos dirección a Karabri, a la playa que estamos reventados, tenemos muchísimas ganas de llegar, la verdad y os quiero enseñar porque estamos volando con Bangkok Airways por si alguno de vosotros va a viajar dentro de poco la verdad que es una experiencia que estamos teniendo muy buena porque en todos los aeropuertos tienen una sala VIP digamos VIP o lounge o como lo quieras llamar, como lo ponen ellos que os voy a enseñar ahora porque siempre llegáis antes a los aeropuertos tenéis que andar esperando en la puerta de embarque y es un coñazo máximo estar una hora o dos horas esperando en la puerta de embarque aquí esta gente se lo monta muy bien, hemos comprado el billete con Bangkok Airways ahora os la enseñaré la marca, ha sido por casualidad porque fue la que más me gustó porque incluía las maletas pero es que realmente es la hostia ¿vale? porque es un billete low cost como yo diría pienso que es low cost pero aquí para ellos debe ser como lo máximo, lo VIP porque es que vais a ver, ahora no sé, yo me quedo flipando la verdad mirad, esto es lo de Bangkok Airways ¿vale? para que sepáis cómo es el logo y es que en todos los aeropuertos cuando tú llegas hay una zona que se llama boutique lounge ¿vale? que sería como lo que os digo, la zona VIP, llegas aquí les enseñas el billetito a ellas dos y pasas por aquí, pim, pim, pim y mirad que sala de espera que tenemos ¿vale? o sea tiene wifi, tiene de todo, pero es que allí tenemos a Patricienta ¿qué hace? pues aprovechando para ingresarme mirad que sala de espera ¿vale? sus sofacitos, aquí estamos con las maletas, hay enchufes por ahí que ahora buscaremos porque no se me ha cargado el teléfono ahí hay ordenadores que no sé para qué serán pero bueno y la gente aquí tan tranquilamente pero es que venimos por aquí y mirad o sea ¿en qué compañía de España tipo esto que sería como volar en Ryanair te meten en una sala VIP aquí como para esperar y con toda esta comida de gratis por toda la face que te puedes poner fino, puedes comer todo lo que quieras y ya está y nadie te dice nada y van poniendo todo el rato reponiendo, reponiendo, reponiendo o sea, me quedo flipando mira hay un este de palomitas ahí para que te las eches aquí con sus hielitos ¿esto qué serán? ¿esto qué son? caramelos hacks serán caramelos un zumo que no me voy a beber porque eso es el típico que te bebes y te vas a cagar directo agua que aquí en Tailandia no se puede beber pero se supone que sí se puede beber este agua el otro día la bebí y aún sigo vivo y grabando este vídeo esto pues mira nesti nesti de sabor leche tailandesa ¿no? té de leche tailandesa y esto que no sabemos qué es nescafe ice ah, pues mira, a lo mejor probaré este hoy café style voy a probar eso hoy esto mira no sé qué de de setas ¿no? ¿esto qué son? de piña al que no le guste la tarta con piña o sea, la pizza con piña pues mirad aquí tenéis bollos con piña esto que tiene una pinta pues durísima la verdad mira banana y hoja de arroz please un grab de banana lips y aquí pone que le quites la hoja de banana porque habrá habido algún imbécil que se ha comido eso y debe haber dicho que esto se haga culo pero bueno a lo mejor lo probamos ¿eh? venga nos hacemos los aventureros cafés que es la misma máquina que teníamos en el hotel yo creo que se la regalan aquí a los tailandeses porque es la misma en todos los sitios té caliente que es un más que té caliente té pinta de café yo creo que se han equivocado pero bueno leche ¿esto qué es? mira canon tian ¿qué es esto? estufe dos pirámides es un postre que consiste de dos partes no sé qué los ingredientes son alubias amarillas arroz pimienta y arroz y azúcar de palma es que no sé mientras que leo traducirlo tiene una pinta horrible también la verdad y muffin de red velvet pues vale y hoy son sándwich de atún el otro día eran de jamón york y queso que estaban muy ricos la verdad así que hoy son de atuncito y es que no sé a mí me parece la hostia esto la verdad yo me quedo flipando vaya tela ¿no? vaya tela yo lo que voy a comer es que es lo único que como a ver si hay bollitos o palomitas fijos que están además muy ricas la verdad sí sí no es que el otro día nos pusimos finos a ver cómo me puedo poner para salir contigo es que el otro día explícate bien el otro día no es que nos pusiéramos finos es que se puso fino catalino y se lo comía todo el otro día el otro día me puse fino a sándwich que me comí 4 o 5 sándwiches y tú te comiste bien de palomitas bueno me comí 3 bowls 3 bowls de palomitas pero no estaban hasta arriba ni estaban llenos pero estaba muy rico y es que esto es la hostia ¿has dicho que hay wifi? hay wifi hay wifi vamos a cargar ahora el teléfono porque Juan manda ahí en bajo mínimo es que he puesto el cargador y no se ha cargado por cierto a los que vengáis el cargador es el mismo que el de España así que no te compliquen la vida oye les has dicho que estamos viajando con los con IATI seguros ah y estamos viajando con IATI seguros que obviamente todo el que viaja al extranjero tiene que tener un seguro si o si ¿vale? porque te puede pasar cualquier cosa y te van a meter una clavada como tienes que ir al médico a un pinchacito de alergia o de lo que sea que vas a flipar entonces seguro si o si siempre nosotros estamos viajando con IATI tenéis un 5% de descuento con hace el chasquido es más fuerte eso no vale vaya trufa bueno da igual con este código ¿vale? ¿o es un código o un enlace? es un enlace ah pues no hay código en el enlace que tenéis debajo ¿vale? en la cajita de información tenéis el enlace un 5% de descuento os hacen y como decimos siempre ¿vale? yo grito porque me da la gana y porque estoy en mi sala VIP Lounge ¿vale? si vais a viajar y cogéis este seguro que no lo hacemos por nada sino porque es el que nosotros hemos contratado nos funciona también nos ayudáis a nosotros y sobre todo a ella pues a que siga creciendo a que siga haciendo contenido ¿vale? entonces fue bueno permitiéndonos hacer los viajes para enseñaroslos a vosotros nada más y ahora como hemos dicho que íbamos a hacer te voy a traer Patrick unos postrecitos típicos tailandeses para que los cates y nos comentes aquí a todos en directo a todos ustedes ¿qué les parece? y nos describas el sabor ya pero tenemos que ir a cara del móvil ¿te parece que lo pruebes o no? ¿te atreves? no, yo no estoy para probar mi esposa no está para probar a lo mejor hay baño VIP también ya pero no ¿no? ¿probamos? vamos a probarlo bueno, me he echado el café ese que ponía Nescafe Ice o no sé qué y tengo que decir que está buenísimo ese es como un batido hecho de chocolate ¿no? de puto café vamos que está que te cagas eso sí seguro 100% lleva bien de azúcar pero bueno ¿qué le vamos a hacer? y aquí como he dicho he cogido esto porque lo va a probar Patricia y menos de esa hoja ¿por? esa hoja de banana ¿eh? ¿tú qué comes? tres bols tres palomites good morning good morning pues nada vamos a probar esta guarrería a ver a qué sabe a ver el de la prueba de postres el de la prueba de postres me estoy viendo el café que está muy bueno ya me está haciendo efecto yo creo ¿eh? cualquiera que pruebe primero mira este es el que peor pinta tiene realmente ¿vale? es una hoja de un árbol o sea así hoja de banana y pone ahí que le quites esto porque alguno se lo ha comido así tal cual y debe haber flipa uff esto tiene pinta horrible de cariño no te apetece por favor no bueno esto es la guarrería pero si suena pero donde pone esta postre aquí pero que va a ser un punto wow esto ya no lo pruebo no 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 ahora lo pruebas que puto asco mal asunto no te rellegues anda a ver si te vas a ir al baño ah pero que es chocolate huele fatal me he comido un cachito pero huele muy mal está dulce sabe como a masticar gelatina de harina gusta el baño VIP pero así no me gusta este no es igual otra mierda que a ver que tampoco yo que sé si algún tailandés que le guste comer esto pues bien por él es que fijaros tío es que fijaros que postre y había mazo que esto es algo típico que deben comer ellos y está encima todo resudado este por lo menos huele mejor porque el otro o sea lo peor es la pinta que tiene tampoco está malo ahora me está haciendo chiripitas la tripa no está tan malo este no está malo pero no me lo voy a comer no me lo voy a comer porque la pinta es tan fea que me va a sentar mal nada más que de verlo pero te deja un regustillo no sabría ni decirte te deja un regustillo te deja un regustillo pero lo que te digo no me lo voy a comer porque no quiero ir a catar el baño VIP aún esto está bueno y ahora este esto ya es más normal esto ya pues hombre la pinta por lo menos sea de piña o no que tampoco me apasiona la verdad un pollo de piña venga para adentro este está bueno pero ese tiene más pinta es un bollito no sabe ni a piña y tiene diferente pinta pone piña y no sabe ni a piña este está rico es como una magdalena en verdad como una magdalena de allí nuestra y mirad esta es la magdalena de red velvet que la verdad que está súper pringosa no sé por qué tiene más azúcar esto que azucarín demasiada guarrería para mí pero está buena está rica pues para adentro para adentro esta me la como estos dos me los como y el cafetito también está muy rico no sé es que lo que os digo esto imaginaos que subís en Ryanair y os dan todo esto en una sala VIP así con comida gratis la verdad es que está muy bien cafés por el precio de un billete Ryanair que allí en España te subes y es un avión de cartulina con asientos de cartón que te rompen el culo que encima te están todo el viaje dando el coñazo con como vendiendo aquí no colonia camisetas llaveros el rasca y gana tres por uno eh todo el viaje chaval aquí no tío se venden los calzoncillos del capitán claro eso es y aquí fijaros tío aquí te tratan como si esto fuera no sé que aprendan señores de Ryanair así que nada voy a seguir mi desayuno y luego os enseño porque es que esto no termina aquí a ver si me puedo enfocar bueno aquí seguimos en el avión que me había quedado todo sopa la verdad pero es que mirad lo que os he dicho antes o sea ahora en un vuelo que no son ni dos horas nos dan de comer arroz con pollo yo creo que ha dicho y una cosa que tiene una pinta que parece como una gelatina de judías con coco o yo que sé que es eso un poco sospechoso mirad vamos a ver es paella es paella te imaginas mira esta yo creo que es como una gelatina extraña que no tiene muy buena pinta la verdad y un arroz con pollo amarillo es una botella de agua y luego café y té no sé qué con nada a comer hoy me vuelvo aquí a grabar bueno es decir que con tanto jaleo en estos vídeos que estuvimos grabando de viaje pues se me olvidó totalmente grabar el final del vídeo sinceramente pues se me fue la olla porque es lo que os digo estamos haciendo muchos vídeos juntos tenéis que entender que estamos en el aeropuerto cojo un avión llegamos a no sé dónde vamos a por las maletas pasan dos horas o sea pierdes el hilo totalmente y la verdad es que se me olvidó ya está no pasa nada se me olvidó así que os voy a hacer un pequeño resumen realmente Bangkok Airways yo no la cogí sabiendo esto yo la cogí porque dentro de todas las compañías era la única que me incluía la maleta facturada entonces lo que yo no quería era comprar un billete más barato en otra compañía que no me incluía la maleta facturada y ponerme a hacer la facturación de la maleta que me incluyera en un precio y hacer eso en los cuatro o cinco vuelos internos que hicimos me parecía un coñazo máximo entonces vi la opción de que con Bangkok Airways costaba el billete como ocho euros o nueve euros más y te la incluía por lo que le dije a Patrick digo mira no vamos a gastar un poquito más y me dejo de historias entonces compré todos los vuelos con esta compañía y luego casualidad de la vida resulta que parece ser que es la mejor debe ser que es un precio como una compañía top de allí que para nosotros lo que os digo son ocho euros nueve diez euros pero que convertido a la moneda de allí pues hay que entender que es bastante dinero y a lo mejor ellos no se lo pueden permitir y flipar el trato que nos dieron puntualidad máxima la zona está VIP con toda la comida que podáis tal según te subes al avión aunque sean vuelos de 50 minutos avión vuelo y nos subimos y nos dieron de comer o sea es increíble el trato que nos han dado nos te dan agua no se café o sea lo que quieras lo que quieras ya podían aprender lo de Ryanair que es una mierda que te cagas pero bueno un vídeo diferente para que veáis un poco todos los que podáis viajar afuera yo os aconsejaría que comprasen los vuelos con esta compañía por la razón de las maletas y por la razón del VIP que ya en el último vuelo de vuelta a Madrid era con Turkish Airline que desde aquí Turkish que te jodan es una mierda de compañía pues le dije a Patria bueno ahora en el aeropuerto llegamos un poquito antes y nos vamos allí que me como unos sándwiches unas palomitas tal y ya claro cuando estábamos casi llegando al aeropuerto le digo no no si es que no es con Bangkok o sea ya nos habíamos acostumbrado tanto a eso que nos apetecía ir allí y todo a esperar entonces yo todo el que viaje allí le aconsejo totalmente que ojo a esta compañía y luego los demás los que no viajéis pues bueno que veáis que es lo que hay fuera de España por el precio que pagamos aquí por un billete porque podéis flipar la verdad nada más guerreros y guerreras espero que os haya gustado este tipo de vídeos si es así deja un me gusta déjame un comentario porque me interesa saber tu opinión y suscríbete hombre suscríbete que es gratis dale al botoncito nada más nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima chau chau chau